8 de los mejores peluqueros de Colombia están aquí hoy participando por el mejor peinado del año. Fuimos por cada ciudad, estuvimos en el eje cafetero, en la costa, estuvimos en Cali, Pereira, Cúcuta, en Bogotá hicimos final y finalmente tenemos 8 peluqueros talentosísimos que están hoy aquí compitiendo por el título del mejor peinador. Estamos mirando gente que tenga mucha rapidez, mucha agilidad, que sean muy pulidos en su trabajo, que tengan la capacidad de mostrar creatividad a través de un peinado. Norma, ¿has intentado de pronto hacerte algún peinado o algo así aparte de los crespos y el blower? He intentado por ejemplo hacerme como lo que es como una crestica aquí enredada y acá pegaba a los lados, que me parece divino, me compré hace poco como unas tintes para pintarse de colores. El primer peluquero terminó, vamos a acercarnos a él. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Bueno, vi que fuiste el primero en terminar. Sí, para fortuna, chévere. 30 minutos hiciste ese peinado, cuéntame un poco en qué te inspiraste, ¿cómo fue todo? La inspiración fue en el neoclasismo, entonces es como romper un poco la estética y volverlo futurista y vanguardista. Siempre te vas con el cabello suelto, con el pelo suelto, pero sí te gusta hacerte moñitos, colas de caballo y todo, y te vas a hacer chévere y todo. Siempre, siempre me ha... De hecho, sí, claro, yo siempre ando como con el pelo suelto, pero en verdad, siempre en mi vida cotidiana y normal... En la vida real, como dices. En la vida real, como decimos, siempre ando con una colita, siempre me pongo la bendita colita, o sea, toda. Siempre me hago un moñito porque me encanta estar como con colita y esas cosas. ¿Qué tan buena eres para tú misma peinarte y hacerte cosas chéveres? Mira, un desastre. Yo soy mejorcita para maquillarme y para eso tengo más facilidad, pero para peinarme, menos mal, soy lisa, extrema y no tengo que hacer mayor cosa, pero sí soy malísima. ¿Y crespitos? Pues los crespitos me los logro con tres quemaduras en las manos, pero los logro. La ganadora es carta de ganera y el cuartito es nuevo.